Saludense ¿Listos? Comenzamos Al medio, al medio Al medio, en posición, ¿cómo está? Dos puntos Vamos ¿Listos? ¿Listos? Comenzamos Lucha ahí ¿Listos? 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 vamos a hacer postura vamos a hacer postura vamos a hacer postura vamos a hacer postura vamos 30 segundos no puede poner de pie vamos a hacer postura vamos a hacer postura dos puntos 4 puntos montada con la espalda vamos a hacer postura 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 nos Taja. 30 más tallas. 30 segundos. Tiempo, arriba. Arriba, arriba. Vamos, dénense. Buenas luces, chiquillos. Buenas luces, chiquillos. Ya, dénense, vamos. Vamos, muchachos. Ganador por puntaje. Chico, chico.